¿Qué hace aquel perfume de calor? ¿Qué hace después? ¿Qué importa de después este mundo sacaré sin fe? ¿Qué hace es más doble resacar? Hoy no puedo despertar Quiero que lleves este amor Llega pues donde nadie, nadie pueda encontrar Otra vez, abril, otoño, atardecer Café en el mincho, ahora sí ¿Qué hace es más doble resacar? 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 A veces sueño con tus ojos gritos El lado oscuro de este mar El lado oscuro de este mar El lado oscuro de este mar No puedo verte resistir Habrá tregua hasta el final Luces frías caen Tus manos manchan la pared Mirándome así Solo puedo esperar Tu cara detrás del fuego La sangre llega hasta mis pies Tus ojos descubren mi suerte Mi sombra cae en la pared Me hieres así Así quiero sentir La sangre desnuda Esperaba el beso Era tan bueno así el dolor Todos dicen que estás pidiendo Pero yo solo te veo llorar ¿Qué vamos a hacer? Tan solos otra vez Todo es uno a lo lejos Afuera no hay sangre ni sed Los sueños serán Tan fácil de quebrar Afuera la lluvia Realmente no se hace sentir No se hace sentir No se hace sentir la sangre no se hace sentir El Hijo El Hijo Caliente hasta que no sienta tu voz Borracho por demás Lavado el mostrador Todo parece derrumbarse Y mil resacas más Por una bola Las horas lentas pasarán a ti Pero antes voy a moverme Hasta empezar el pilo Para morder tu cuello Una y otra vez Voy a beber tus ojos rojo Voy a cantarte una canción de amor Tengo el seno de tu sangre Caliente hasta que no sienta tu voz Voy a beber tus ojos rojo Voy a cantarte una canción de amor Merido el seno de tu sangre Caliente hasta que no sienta tu voz Voy a cantarte una canción de amor Tan fácil, fácil no es, horizonte lejano correr y correr El día que no llega y dura es la noche en soledad Pero el hombre que mira lejos no aprende a ver Estás parada en el umbral, divina, furiosa, dispuesta a matar Una vaga y una estrella del fondo del mar Y tus lágrimas de dolor y de placer Ahora estamos aquí Carretera perdida, camino sin fin Se estresan en la pared Las flores, los vasos, la risa, la guerra Preguntaste por qué te quiero Y un viento azul Que nos lleva a los ojos Carretera perdida, dorado de amor Yo conozco al boxeador que besa la lona y escupe la cruz Se arrastra hasta la esquina y susurra al oído de su entrenador Agua fresca en las heridas Mierda por favor Tan fácil, fácil no es, horizonte lejano correr y correr Historias que no acaban bien Ni mal, transcurren no más Los amantes siempre quieren su propia canción Le cantamos aquí Carretera perdida en otro país Se estrellan en la pared Las fotos, los vasos, la risa, la guerra Preguntaste por qué te quiero Y un viento azul Que nos lleva a los ojos Carretera perdida, dorado de amor Carretera perdida, dorado de amor Y un viento azul Si te quiero Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.